Yo, yo quiero saber, yo quiero saber la verdad Lo que sientes, sientes tú por mí Yo quiero saber la verdad Dime, ¿qué me has hecho? Dime, ¿qué me has hecho? Ilusión y desilusión Pasan por mi mente cuando yo te veo a ti Oh, yes, baby Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!